A pesar de todos los avances de la neurología, hoy en día se desconoce la etiología o causa de la enfermedad de Parkinson, por lo que también se desconoce cómo prevenirla. Afecta tanto a hombres como a mujeres. Más del 70% de las personas diagnosticadas de Parkinson supera los 65 años de edad. Sin embargo, no es una enfermedad exclusivamente de personas de edad avanzada, ya que el 30% de los diagnosticados es menor a 65 años. Bueno, y estamos de regreso ya en esta última parte de su programa Viva Mejor su Médico en Casa. Y hemos estado acompañados de la licenciada Diana Ramírez, que nos ha comentado sobre algunas actividades en la marcha para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con Parkinson. Y ahora queremos hacer otros ejercicios ya sentaditos para que por favor lo puedan observar y tomen apuntes para poder realizar estos ejercicios en casa. Licenciada. Muy bien. ¿Qué ejercicios podemos hacer? Es importante que tengamos en cuenta que el paciente con Parkinson por lo general tiene temblor, entonces nos ayuda mucho tener un objeto en las manos. Un objeto como por ejemplo un balón, súper sencillo y fácil de conseguir, no es caro. ¿Y qué vamos a hacer con el balón? Vamos a hacer todos los ejercicios que nos ayuden a tener una amplitud articular. Como sabemos el Parkinson tiene la rigidez. ¿Cómo mejoramos eso? Pues con ejercicios aeróbicos y de amplitud articular. Por ejemplo, podemos tener este balón aquí, lo hacemos hacia adelante y hacia atrás. El número de repeticiones va a depender, yo voy a hacer los ejercicios mientras converso, va a depender del adulto mayor, qué tan fatigado está y en qué estadio está. Puedo lanzar de una mano a la otra, ¿ya? De manera de coordinarlo. De coordinar, porque también la coordinación está alterada. Puedo abrir hacia un lado, hacia otro lado, ¿ok? Puedo hacer algo más combinado, puedo hacerlo arriba, al centro y al piso, donde trabajan mis brazos y también mi espalda. Puedo ponerlo en medio de mis salones para trabajar mis rodillas y lo hago hacia adelante y hacia atrás, por ejemplo. Puedo pisar el balón y rodarlo un pie por un pie. ¿Ok? Son algunos ejercicios que yo puedo hacer y miren solamente con un balón la cantidad de ejercicios que puedo hacer. El paciente con Parkinson también, aparte de la amplitud articular, tiene que mejorar su masa muscular. Algunos pierden masa muscular, entonces también es importante hacer un poquito de ejercicios de fortalecimiento. Por ejemplo, en piernas, yo con el mismo balón puedo aplastar y soltar para también fortalecer. En los brazos igual, puedo aplastar y puedo soltar. ¿Ok? Son muchos ejercicios que podemos hacer con los pacientes con Parkinson. Como siempre les digo, es importante que acude a un especialista, en este caso el fisioterapeuta, que va a ser el más idóneo, para que les indique qué ejercicios hacer, cuántas repeticiones. No se guíen mucho porque a veces el vecino me dijo esto porque yo escuché que no sé quién le hizo bien. Siempre cada adulto mayor y cada paciente con Parkinson va a depender del estadio en el que se encuentra, va a depender de, como usted lo mencionaba doctora, qué otras enfermedades crónicas también tiene. Hay pacientes con Parkinson que no tienen hipertensión, otros sí tienen hipertensión, entonces también de eso va a depender la actividad que va a realizar. Y muy importante la actividad cognitiva. Si bien no todos los pacientes con Parkinson sufren de demencia o de falta de memoria, hay una tendencia. Entonces, ¿para qué esperar que estos síntomas aparezcan si yo puedo ir previniéndolo o retardando la aparición de esta sintomatología? Y justamente hablando de todas estas técnicas o ejercicios que se pueden realizar, ¿cuáles serían sus recomendaciones para todos nuestros amigos televidentes que tienen familiares con Parkinson? Muy bien. Primero, un diagnóstico precoz. También muy importante la medicina, obviamente. Yo siempre digo esto es la combinación de muchas cosas. Entonces, la parte médica es muy importante tomar la medicina a tiempo. No olvidarnos que si esto es una afectación motora, pues por ahí tengo que empezar a trabajar como a través de ejercicios físicos con un especialista. Es muy importante y se ha comprobado que los pacientes que realizan bicicleta estática, al menos 30 minutos diarios, les ayuda mucho a mejorar el tema de la marcha porque lo hago de manera fluida gracias a la bicicleta. También es muy importante hacer ejercicios acuáticos. Por ejemplo, es una alternativa también para que el paciente con Parkinson pueda mejorar el tema de la movilidad. Una ingesta adecuada, ¿no? Una dieta adecuada también en alimentos que sean ricos a nivel, que nos ayudan a nivel neurológico, por ejemplo, a nivel del cerebro, frutos secos, ¿no? Que hablamos todo esto, verduras. También es importante una adecuada hidratación. El paciente con Parkinson, como tiende a que sus músculos estén contracturados, es importante la cantidad de agua que toma el adulto mayor durante el día. Es importante que el adulto mayor también socialice. El adulto mayor con Parkinson, precisamente como tiende a tener problemas en la voz también, que es otro de los síntomas que tiene, también la cara acartonada, cuando pierden la expresión facial. Por todo esto y por los movimientos involuntarios que tienen a causa del Parkinson, tienden a aislarse. Entonces es importante que estén con otros adultos mayores, que no pierdan este socializar, porque emocionalmente y psicológicamente también les afecta. Perfecto. No sé si tenemos una persona en línea que escucha el teléfono. Si me pueden indicar, por favor, para poder escuchar a la persona en línea. Buenos días. Buenos días. ¿Se fue? ¿No? Mi señora, si nos puede escuchar, por favor, por el teléfono para poder contestar, a ver en qué le podemos ayudar. ¿Se fue? ¿No? Sí, no, se nos fue. Lamentablemente, bueno, si quiere al final del programa, con mucho gusto le podemos responder. Yo sí quisiera hacerle una última consulta en un minutito que usted me diga, licenciada, ¿qué hacen en Geronto? Aparte de tratar problemas con Parkinson, ¿qué otros pacientes tratan y qué les ayudan? Bueno, Geronto es el primer centro de terapia física exclusivo para el adulto mayor aquí en Guayaquil. Atendemos a nuestros adultos mayores con dos servicios importantes. Uno, la terapia física de rehabilitación y otro, la gerontogimnasia. Tenemos pacientes adultos mayores sanos que van a hacer gerontogimnasia para mantenerse. Como decía, la parte preventiva muy importante. Tenemos adultos mayores ya con alguna patología, problemas osteomusculares como artrosis, artritis, osteoporosis. Tenemos adultos mayores con problemas degenerativos, neurodegenerativos como Alzheimer y Parkinson. Realmente atendemos a una gama muy amplia de pacientes de adultos mayores. Nuestro target es adultos mayores y va a depender el servicio que le vamos a ofrecer de lo que necesite el adulto mayor, de lo que el adulto mayor requiera y el familiar también busca para ellos. Terapia física para el adulto mayor, gerontogimnasia. Y obviamente pasan por una valoración inicial precisamente para conocer qué es lo que el adulto mayor necesita. ¿Dónde encontramos geronto, licenciada Diana? Geronto está ubicado en la Kennedy Nueva, calle D, número 513. Estamos diagonal al hogar San José. Estamos aquí en Guayaquil. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, donde siempre ponemos videos educativos para el adulto mayor, donde viendo los videos, también quizás si no están aquí en Guayaquil, pueden hacer los ejercicios en casa. Perfecto. Ahí justamente tenemos en pantalla los contactos, pues de aquí de la licenciada Diana Ramírez y su centro geronto, para que les pueda ayudar no solamente personas con Parkinson, Alzheimer, enfermedades degenerativas, sino también realmente todo adulto mayor. Licenciada Diana, realmente le agradezco su compañía. Ha sido un placer aprender un poquito más sobre estos ejercicios y nos vemos realmente pronto y seguramente muchos de nuestros amigos televidentes consultarán en su centro geronto para poderlos ayudar con estas terapias de rehabilitación. La vemos en un próximo programa seguramente. Muchísimas gracias por la invitación. Los esperamos. Síganos en las redes sociales y estamos aquí para poder brindarles toda la información para una calidad de vida muy aceptable en el adulto mayor. Eso es lo que queremos y eso es lo que hace el programa Viva Mejor, mejorar la calidad de vida de todos ustedes. Así que nos vemos pronto y que tengan un bendecido fin de semana. Chao. Hasta luego. Bueno y estamos de regreso pues en su programa Viva Mejor su médico en casa y estoy acompañada de la licenciada Diana Ramírez que nos está comentando sobre ciertas partes de qué ejercicios, qué actividades, qué recomendaciones nos puede dar para poderle ayudar al paciente con Parkinson. Sabemos que el Parkinson es una enfermedad degenerativa, crónica, que poco a poco pues va alterando estas células del cerebro, las neuronas y va generando pues ciertas complicaciones en su marcha, en su coordinación, en su rigidez, en sus brazos, en el movimiento típico que tiene esta enfermedad. Y ya habíamos conversado sus características, con qué frecuencia se presentan, inclusive en el centro pues que ella dirige, la licenciada Geronto, nos comentaba pues la incidencia que es más frecuente en varones, generalmente en personas mayores. Mi pregunta es, ¿hay casos tal vez en el mundo o en su consulta de personas, no necesariamente adultas mayores que hayan presentado o que presenten la enfermedad del Parkinson? Bueno, algo que se ha corroborado a lo largo de este tiempo es que no es una enfermedad exclusiva del adulto mayor. Si bien hay un mayor porcentaje, el 70% de los casos es en adultos mayores, hay un 30% a nivel mundial que se ha comprobado que personas de 50, 40 años comienzan a tener los primeros síntomas. Incluso un caso muy famoso es el del actor de Volver al Futuro, Michael Fox, él presentó Parkinson a los 29 años. Entonces ya nos estamos dando cuenta que esto no es una enfermedad exclusiva del adulto mayor a pesar de que tiene una mayor incidencia, lo cual también es preocupante y hay muchos estudios que tratan de determinar cuáles son las causas. Actualmente se desconoce la etiología de esta enfermedad, se cree que es un tema genético, se cree que en poblaciones alejadas de tecnología, de estudios, hay una mayor incidencia de estos casos, pero lastimosamente todavía es una cosa que está en investigación, ¿no? Claro, y dentro de los mitos más frecuentes que hemos escuchado sobre la enfermedad del Parkinson, no sé si por favor me puedan ayudar con un primer mito en pantalla, porque hay algunas preguntas que suele realizarse con esta enfermedad, como por ejemplo esta que está en pantalla. ¿Esta enfermedad deteriora la inteligencia y produce demencia en los pacientes? Ok, el Parkinson a veces en el adulto mayor tiende a confundirse un poco porque de por sí el adulto mayor obviamente sus capacidades cognitivas están disminuidas por un proceso fisiológico normal. Igual hay adultos mayores que llevan a 90 años con sus capacidades cognitivas muy bien conservadas, pero a veces hay dos enfermedades al mismo tiempo. Hemos tenido pacientes con Parkinson y Alzheimer, no quiere decir que la una sea consecuencia de la otra, sino que se cohabitan en el mismo paciente. El Parkinson no siempre se acompaña de demencia, a veces sí, a veces no. Va a depender mucho de la zona del cerebro que haya sido afectada, donde está esta disminución de la sustancia negra, que es donde está la dopamina. Dependiendo de dónde ha sido afectado, en la zona cerebral podemos decir realmente. ¿Cómo hay el efecto que puede producir el síntoma? Hay pacientes que nunca cursan con ningún problema de demencia, por ahí un poco deterioro de la memoria, hay otros que en cambio sí, desde el principio ya comenzamos a ver alteraciones, a veces tenemos alucinaciones, por ejemplo, problemas para dormir, se inventan cosas, ven cosas, pero realmente no es algo propio del Parkinson. A veces se acompañan estos síntomas, pero no en el 100% de los casos. Mire, qué interesante, porque realmente, generalmente se lo asocia, como Parkinson automáticamente demencia o comienza, hay una característica típica que al menos yo tengo algunos pacientes con Parkinson y he podido observar el asunto de las alucinaciones, el asunto de la depresión, que es algo realmente que es difícil manejarlo o que altera la calidad de vida de su paciente. Veamos por favor en pantalla un siguiente mito para conversarlo con la licenciada Diana Ramírez. Dice, ¿el Parkinson es una enfermedad como tal? ¿Se lo considera como tal, como una enfermedad? ¿Es heredado? El Parkinson no está comprobado que sea una enfermedad hereditaria. En algunos países, por ejemplo, hay un estudio en Colombia de una comunidad donde sí hay familias que aparentemente heredan, ¿no? Tienen como de padres a hijos, o sea, saltan una generación y resulta que también tiene este Parkinson. Pero igual que el Alzheimer no se ha comprobado que sea hereditaria, más bien es algo genético que asimismo no hay al 100% una causa que uno conozca que lo provoca para decir, bueno, lo voy a prevenir. Lastimosamente el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que no se conoce una causa real, digamos, de la enfermedad y tampoco se puede decir que es hereditaria, aunque hay casos que aparentemente en el mundo, casos aislados tienen relación con un tema familiar, pero no es porque mi abuelo tiene, yo voy a tener, mi papá tiene, yo voy a tener. Claro, como las enfermedades crónicas que vemos en la actualidad, como la diabetes, la hipertensión, que realmente están íntimamente ligadas con la parte genética y también con los hábitos de vida, como también otras enfermedades degenerativas con los hábitos de vida. Por eso es que nos va a dar unos tips o unas recomendaciones la licenciada Diana para poder ayudar realmente, no a prevenir, pero sí a que todas estas alteraciones degenerativas propios del adulto mayor no vayan a alterar su calidad de vida o puedan disfrutar de una adecuada calidad de vida. Hay algo típico que ocurre, creo que toda persona mayor dice, no, es que como me duelen las rodillas, es como me duelen los huesitos, ya no quiero caminar, ya no quiero salir, me quiero quedar en la casa, no me quiero mover porque me duelen y si hago mucho me va a doler más. Es algo que lo escuchamos siempre. Entonces, como consejo general, robándome un poquito su parte de la terapia, licenciada Diana, ¿qué le sugeriría a estos adultos mayores? Que seguramente nos están viendo muchos. Bueno, para prevenir el Parkinson, como usted lo mencionaba al principio, doctora, no es que hay una clave, ah, voy a hacer esto, entonces a mí nunca me va a dar Parkinson. Hay personas que tienen una predisposición mayor, otras una predisposición menor, pero en línea general, toda persona, y no necesariamente esperar a ser adulta mayor, siempre tenemos que tener una vida activa. El sedentarismo es lo peor. El ejercicio físico es lo que realmente nos ayuda, no solamente a nivel osteomuscular, sino también a nivel cognitivo. Es impresionante cómo el ejercicio físico nos ayuda a oxigenar nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro tenemos las células, las neuronas, que son las que producen la dopamina, que por ejemplo en el Parkinson, nos va a ayudar a que el adulto mayor, pues de repente, si tengo una predisposición genética, pero si yo me mantengo activo, si yo estoy realizando ejercicio físico, me ayuda a oxigenar mejor el cerebro, a mantener conexiones neurológicas mejoradas. Claro, para que todas esas enfermedades degenerativas o la parte fisiológica, no más del adulto mayor, pues no se acelere tanto o no complique más. Tenemos una persona pues en la línea, muy buenos días. Buenos días. Querida amiga, qué gusto que nos haya llamado. Díganos por favor su consulta. Niña, yo sí, ahorita la vez estoy viendo el programa y lo que pasa es que a mí me operaron de tiroides. Tengo seis años que me operaron. De los seis años que me operaron de tiroides, yo he quedado con el cuerpo que me tiembla y se me duerme el cuerpo. ¿Y usted tiene la duda tal vez que si pueda hacer este Parkinson o no? No, no sé, pero yo desde ahí he quedado, porque yo no tenía nunca nada. No he tenido nada, he estado bien. Pero los doctores siempre me dicen que es el calcio que se me baja y al final no sé. ¿Y usted está tomando actualmente medicación para las tiroides? Claro, sí, estoy tomando para la tiroides, sí. Listo, querida amiga, muchísimas gracias. Bueno, realmente aquí tenemos otro caso totalmente diferente porque, bueno, recordemos que la glándula de la tiroides es una glándula que maneja todo el metabolismo, todo el metabolismo maneja, o sea, tiene que ver con la parte digestiva, tiene que ver con la parte de reacción, tiene que ver con la parte muscular, tiene que ver con todo, absolutamente con todo. Por lo tanto, cuando se ha hecho la extracción, pues usted se ha quedado hipotiroidea, es decir, tiene baja cantidad de la hormona porque ya no tiene la glándula o parte de la glándula, no sé realmente la cirugía cómo le hicieron la extracción. Entonces usted tiene que tomar una hormona tiroidea, levotiroxina, probablemente toda la vida porque es el tratamiento para ayudar a equilibrar. Ahora, una persona que tiene este déficit también puede generar déficit de calcio, como le mencionaron, déficit inclusive las paratiroides seguramente también se eliminaron, por lo tanto la conversión del aparato hormona también es un problema y eso puede generar que la parte muscular se contraiga y al contraerse bruscamente es como que tiemble, como que brinca. Da la sensación de temblor. Personalmente creería que es por allí, médicamente hablando, lo que le está ocurriendo a usted. Sin embargo, como hemos estado hablando de esta enfermedad del Parkinson, que a veces tiene estos signos sutiles y no nos podemos dar cuenta, sí sería muy importante que usted haga la valoración con el especialista, que es un neurólogo, y le pueda verificar que estos brincos en su parte muscular, esta parte de que usted le tiembla, sea exclusivamente por su problema tiroide y no sea por alguna otra lesión degenerativa o neuronal que usted necesite atender. Pero le hago una pregunta, licenciada Diana, tal vez para ayudarle a nuestra querida amiga. Ella tiene estos problemas ahorita musculares, que al final son mini contracturas. ¿Hay alguna terapia física que usted como fisioterapeuta le pueda sugerir o recomendar a nuestra amiga? Claro, después de que haga una valoración neurológica, como usted lo mencionaba, para descartar cualquier cosa, a pesar de eso, si tiene estos problemas musculares, por ejemplo, si tenemos esas contracciones involuntarias, estiramientos es muy importante, realizar una rutina de estiramientos diaria. A veces le preguntan, licenciada, ¿pero cada qué tiempo debo hacerlo? ¿Todos los días? ¿Qué perezo? ¿Qué cansado? Pero es que ahí está a veces la solución, como decíamos, no la cura de la enfermedad, pero sí aplacar un poco los síntomas que acompañan. En el caso de la televidente que nos acaba de llamar, ella podría estar, incluso por su edad, que ya es adulta mayor, se recomienda que siempre todo adulto mayor esté en constante actividad, no la actividad de me levanto, me preparo el café y fui a la farmacia y regresé a mi casa, sino una actividad física, un ejercicio físico que esté controlado, que se ha llevado por un especialista, en este caso, de los fisioterapeutas, que sabemos qué dosis de ejercicio enviar, cuántas sesiones a la semana, cuántas repeticiones, en qué intensidad, y en el caso específico de ella, yo creo que le vendría muy bien una rutina de estiramientos físicos para ayudar a esas contracciones que está teniendo en su cuerpo. Ah, mire, qué interesante, y nuestra querida amiga no se va a desconectar del programa y a todos nuestros amigos televidentes, porque en el siguiente bloque le vamos a mostrar cuáles son esos ejercicios. Y podríamos comenzar, Diana, si a usted le parece, con los ejercicios de estiramientos recomendados para un adulto mayor, no solamente para las personas que tienen Parkinson, sino también para el adulto mayor o, como en el caso de la señora, pues que tengan estas contracciones musculares que también se pueden presentar. Creo que tenemos un siguiente mito, si lo podemos por favor ver en pantalla para poderlo conversar con la licenciada. Dice lo siguiente, el Parkinson también puede afectar a la memoria, creo que ya lo tratamos un poco, en lo que tiene que ver con la memoria y concentración, que realmente puede estar relacionado, como no puede estar relacionado. Yo tengo una pregunta aquí, hay un mito que hablan del on-off, ¿qué es esto del on-off? Ya, esto es muy común en los pacientes con Parkinson, sobre todo cuando están con su medicina, el médico neurólogo envía una medicina específica a cada paciente, por lo general es la levodopamina que envían, y esto pasa mucho cuando ya la medicina que hemos tomado, digamos, se termina el efecto. El paciente ingiere la pastilla, cuando está con la pastilla está en un estadio on, es decir, que sus síntomas se han aplacado, camina con más fluidez, de repente el temblor se fue o disminuyó, pero ¿qué pasa cuando ya el efecto de la pastilla comienza a disminuir? Ahí viene esta etapa de off, ¿qué significa off? Tal cual la palabra en inglés, que se apaga, hay un bloqueo, entonces ahí provoca que el adulto mayor dice, me quiero poner de pie y me trabo, no puedo. Quiero pasar por el umbral de la puerta, que es algo muy común que les pasa a los pacientes con Parkinson, y se traban, no pueden dar el paso para arrancar la caminada. A eso le llaman estadio on-off, y eso sí es muy común, sobre todo a los pacientes que toman la medicina, los que están medicados, lastimosamente es algo que si bien la medicina les ayuda, también tenemos esto de que hasta que se acaba el efecto de la medicina y vuelve a tomar la otra pastilla, que obviamente tienen que ser medicados por, tiene esos periodos de que, entonces a mí me pasa mucho con los pacientes, ellos eligen su hora de atención de acuerdo a la pastilla que toman, a veces yo les digo, ¿por qué mejor no vienen a hacer su terapia en la mañana? Y me dicen, no licenciada, porque en la hora de la mañana me pasa esto, si yo vengo a la terapia no voy a poder realizar la terapia, pero tengo que aprovechar con esto y con el efecto de la pastilla para poder hacer los ejercicios. O sea, ya se conocen automáticamente cómo es la reacción que pueda tener de acuerdo a la medicina que el neurólogo le ha indicado, que no siempre es la misma medicina en uno que otro, pero es lo que más o menos yo me puedo dar cuenta y yo me guío también mucho por lo que el paciente y el familiar me indican a mí. Y para facilitar la terapia física nos guiamos por estos estadios que el paciente le da. ¿Qué pasa, licenciada Diana, si el paciente tal vez no hace rehabilitación? Realmente no hace ningún tipo de rehabilitación o tal vez en algunos casos no toma tratamiento porque indica que no lo tiene y no lo quiere tomar porque tal vez no acepta que tiene la enfermedad. Esto trae sus consecuencias mediano, largo plazo, las va a traer, pero ¿cómo los ha visto usted en la práctica diaria? Bueno, es muy lamentable cuando a mí me llegan pacientes en estadio 3, por ejemplo, y me dicen yo nunca he hecho terapia física. El médico nunca me dijo que tenía que hacer ejercicio o el médico me dijo pero yo o no tenía los recursos o no creí que era tan importante porque yo me tomaba la pastilla y estaba bien. Y con eso bajaba. Pero yo siempre digo desde el día uno que un paciente es diagnosticado con Parkinson yo tengo que comenzar a buscar una actividad física para mi adulto mayor. Bicicleta estática, muy importante. Bicina, hacer ejercicios acuáticos, muy importante. Y estar siempre involucrado en terapia física o en ejercicios grupales. Actualmente tenemos parques, por ejemplo, que ha puesto el municipio en algunas ciudades, también no solamente en Guayaquil, en otras ciudades he visto parques donde tienen máquinas para hacer ejercicio. Lo recomendable siempre es que haya un especialista, que no lo hagan por su cuenta. Pero si no es el caso, no es la manera que ellos pueden manejarse, pues que hagan ejercicio físico. Es muy lamentable cuando tengo pacientes que llegan a la consulta y me dicen que han pasado, no sé, con una cronicidad de enfermedad de cinco años y nunca han hecho ejercicio físico. Porque obviamente sus síntomas están más acentuados. Ya vienen con mayor dificultad, vienen con unas contracturas que ya duele la espalda, que dicen no sé por qué me duele el cuello, no puedo girar los brazos, el temblor está más agresivo, no puedo girar, me tropiezo. Ya vienen con un insular de caídas, de cinco caídas, donde a veces terminan con fracturas, por ejemplo. Entonces es muy lamentable cuando no involucramos a la terapia física. O sea, ¿cómo puede deteriorar más rápido el proceso de la enfermedad degenerativa que tiene? Perfecto. Tenemos una persona en línea, muy buenos días. Buenos días. Caballero, ¿en qué podemos ayudarle esta mañana? Para felicitarlo por el programa, me encanta, lo escucho todos los días. Muchísimas gracias. Es que tengo, resulta que cuando yo me acuesto, a veces pego unos saltos, una forma parcial, a veces el brazo, a veces la pierna, a veces todo el cuerpo. Entonces yo digo que si tiene que ver algo con el tipo de Parkinson o qué será, no. Claro. Sí, sí, cómo no. ¿Qué edad tiene usted, caballero? 63 años. 63 años. ¿Y le pasa todo esto solo en las mañanas? No, solamente cuando estoy acostado. Incluso que mi esposa a veces dice que dormido, pego unos saltos y la asusto. Bueno, listo, caballero. Permítanos hacer una pausa en nuestro programa Viva Mejor su Médico en Casa y enseguida comentamos sobre la respuesta a su consulta. Ya regresamos. Nuestro tercer bloque de su programa Viva Mejor su Médico en Casa y estoy acompañada de la licenciada Diana Ramírez, que es directora y propietaria de este centro de atención Geronto y hoy nos quiere hacer una demostración de qué tipo de actividades se pueden realizar en los pacientes que presentan Parkinson. Pero antes de ver estos ejercicios y estas recomendaciones, queríamos comentarle, pues, o responderle al caballero que nos llamó en la parte anterior y nos comentaba, pues, de que él, cuando está acostado, es cuando siente como que su parte muscular se mueve, se contrae, como que brinca, le dice a su familiar, ¿verdad? Todo su cuerpo. ¿Qué cosas podrían, tal vez, estar ocurriendo, pues, con el señor Diana? Bueno, todo trastorno muscular, todo trastorno del movimiento, como volvemos a repetir, debe ser siempre diagnosticado por un neurólogo. Yo le recomendaría al caballero que nos llamó que consulte con un médico neurólogo que le comente, es muy importante siempre en la historia clínica que el paciente vaya acompañando incluso el familiar para que pueda decirle las pautas para una buena historia clínica y, de acuerdo a eso, dar un diagnóstico oportuno y eficaz. Todo trastorno del movimiento siempre tiene que ser evaluado por un médico neurólogo. Volvemos a lo que decíamos al principio, con un diagnóstico yo puedo saber qué necesito mejorar, trabajar, qué medicina, si fuera el caso de una medicina. Yo no le diría al paciente que nos acaba de llamar, esto es Parkinson, yo no podría decirlo. Y algo que también yo siempre digo a los pacientes, no crean todo lo que ven en internet. A veces es muy común decir, no voy al médico, sino que mejor googleo, lo leo y voy a hacer esto. Y a veces se sugestionan tanto que creen que tienen las enfermedades que leen en internet. Vayan siempre a donde el médico que va a darles la respuesta que ustedes están buscando. Listo. Pues a nuestro querido amigo, también hoy vamos a hacer algunos ejercicios. A la final usted puede hacer alguno de estos ejercicios para que pueda ayudarle también con esa parte muscular. Entre paréntesis al caballero, a veces las contracturas musculares pueden ser por ciertos déficits de vitaminas. Hay ciertas vitaminas del complejo B, B1, B6, B12, que suelen producir pues estas contracciones. No sé si alguna vez algún televidente le ha pasado a nivel de la comisura del labio o del párpado superior o inferior. Como que hace un tic, como que tic, 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 se le mueve y se le contrae rápidamente. Bueno, muchas de las causas de estos tipos de movimientos finos, repetitivos y momentáneos pueda deberse a ciertos déficits de vitaminas. Una de las vitaminas del complejo B puede generar este tipo de lesión. Así que ayudarse con un suplemento sería bastante bueno y algo de actividad física. Licenciada Diana, hagamos unos ejercicios para la señora que nos llamó al inicio, que ella decía que tenía por sus problemas de tiroides. Y usted le recomendaba en general a toda persona debería realizar ejercicios de estiramiento. Y más aún si se trata de una persona adulto mayor. ¿Cuáles serían unos ejemplos de ejercicios de estiramiento que ellos puedan realizar en casa? Bueno, yo puedo realizar un ejercicio sentada, por ejemplo, siempre en adulto mayor se recomienda hacerlo sentado para evitar la falta de equilibrio. Y si lo voy a hacer de pie, siempre usar el respaldar de una silla para poder sujetarme correctamente. Si yo estoy sentado, lo que puedo hacer es estirar una pierna hacia adelante. En casa quizás lo pueden hacer al mismo tiempo para que se los puedan aprender. Estiro una pierna y con mi mano intento tocar la punta de mi pie. Ok, quizás no voy a llegar, pero lo importante es sentir en la parte posterior ese estirón, que es lo que está haciendo. Como una corriente que le va por la pierna. Que está estirando obviamente la musculatura posterior de la pierna, ¿no? Entonces puedo ir hacia adelante, sujetarme, quedarme ahí por unos tres segundos, regresar la pierna y luego hacer la pierna contraria. Ok, ahí estoy estirando mi pierna en la parte posterior. Ok, también puedo separar un poco mis piernas y ir hacia abajo para poder estirar la espalda. Intentar tocar el piso o intentar ir hacia adelante. Puedo entrelazar mis manos. Puedo hacerlo hacia arriba. Siempre manteniendo la postura unos cuantos segundos. Puedo ir hacia un lado y estoy estirando mi espalda. Inclusive hasta todo el brazo. Puedo sentir la corriente. Exactamente. Puedo estirar mis brazos, soceñando mi codo hacia atrás. Hay muchos estiramientos que podemos hacer. Es importante que un fisioterapeuta, que es el indicador, pueda guiarlos. Darle la sugerencia. Exactamente a qué zona específica del cuerpo yo quiero estirar. Claro, porque estos se van a manera de repetición. Podríamos hacer un número. Por lo menos unas cinco o diez con unos tres segundos de mantener la posición sostenida. Cuando yo mantengo es cuando realmente estoy estirando y luego relajo el músculo y lo vuelvo a hacer. Perfecto. Entonces estos tips de estiramiento, pues para todas las personas que estaban preguntando un poquito a un adulto mayor, qué tipo de actividad podríamos realizar. Tenemos una persona en línea. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Caballero, ¿en qué podemos ayudarle? Disculpe, estoy viendo el programa del Parkinson. ¿Qué? Y quisiera hacer sobre ello una pregunta, por favor. Por supuesto, con mucho gusto, señor. Doctorita, a mí me pasa algo similar a lo que está diciendo usted. O sea, yo ando arrastrando el piso, quiero alzar las piernas y no puedo. Me cruzan las piernas, me hace como que me enumblece la vista y a ratos me duele la cintura. O sea, no tengo equilibridad. Me caigo en donde que me cruzcan las piernas, no puedo sostenerme. ¿Qué edad tiene usted, señor? ¿Se nos fue? Yo tengo la edad de 40, voy para 42 años. ¿42 años? Sí. Y usted tiene ya una enfermedad diagnosticada, tal vez es hipertenso, diabético, alguna enfermedad, tal vez. Es de esas, no, solo que... Solo que soy así operado, me operaron la vista. Ah, ya, ha sido operado en algunas ocasiones. ¿Y usted ha consultado alguna vez a algún neurólogo? Sí me fui a un viaje, solamente me hizo que tengo un retraso en la marcha, eso, pero ya es mucho tiempo. Ok. Ya, mi querido señor, vamos a tratar de ayudarlo. Licenciada Diana, justamente estábamos conversando con usted con el tema anterior. El señor, aparentemente, tiene un síntoma que llama la atención, pues, no, él dice que se le cruzan, pues, sus piernitas en el momento de caminar. Es una persona joven, es una persona joven, tiene un problema de que arrastra el pie, sí puede estar relacionado con una enfermedad neurológica. No sé de su experiencia estos síntomas ya, ¿en qué nivel estarían si es que se tratara de un Parkinson? Bueno, si se tratara de un Parkinson ya estaríamos en un estadio 2, más o menos, porque ya tenemos un síntoma, ya más, él habla de caídas, por ejemplo. Ya no estamos en una fase inicial donde el adulto todavía es independiente y no tiene estas molestias ya más llamativas, por así decirlo. El tema de la marcha es algo que también en los pacientes con Parkinson se ve muy comprometido. Pero, como siempre digo, viendo este programa no quieren decir que ya me están diciendo que tengo Parkinson, vuelvo y digo, siempre el especialista. Si uno no me convence o no me ha dicho una información completa, voy por una segunda opinión. Pero, definitivamente, esto que mencionaba el televidente no son cosas de la edad, no son cosas normales. Algo está pasando ahí en su cerebro que no está enviando una información correcta hacia sus músculos. Por lo tanto, hay que investigar por qué es. Entonces, realmente, nuestra sugerencia, mi señor, si tal vez no cumplió las expectativas, el especialista en neurología que usted acudió, pues visitar a otro neurólogo para que pueda hacerle un examen, porque usted es una persona joven que no puede tener realmente estas alteraciones. Más aún si me dice que no tiene enfermedades crónicas que puedan también estar relacionadas con metabólicas en general. ¿Podemos hacer algunos ejercicios, licenciada Diana, por favor, si fuera el caso de una persona con Parkinson? A nivel de la marcha, ¿qué ejercicios podríamos realizar? Ok, la marcha, por lo general, está alterada en dos situaciones muy claras y evidentes. Una es la postura. Si la postura estática, es decir, cuando no estoy en movimiento, está alterada, porque por lo general los pacientes con Parkinson lo que hacen es encorvarse, mandan su cuerpo hacia adelante, y al mandar mi cuerpo hacia adelante, el centro de gravitación también lo manda hacia adelante. Entonces, yo tiendo a caer hacia adelante. Una, y dos, el arrastre de los pies. Por lo general, una marcha en un paciente con Parkinson es una marcha donde yo no despego mi pie del piso, sino que voy arrastrando de esta manera, o voy muy rápido, acelerado hacia adelante. Entonces, para poder reeducar este patrón de la marcha, utilizamos diferentes técnicas. Por ejemplo, una de ellas puede ser poner obstáculos, como tenemos aquí en el piso, donde le enseñamos al paciente que levante su pie, quizás de una manera exagerada al principio, pero para que su cuerpo se vuelva a acostumbrar, que levante su rodilla, sin pisar el obstáculo, piso en la mitad, piso en la mitad, y piso en la mitad, ¿ok? Siempre sin tocar el obstáculo. ¿Cómo más podemos hacerlo? Podemos también hacerlo de manera de zig zag, ¿no? O en ocho también, sin tocar el obstáculo, de esta manera, y regreso, ¿ok? Es muy importante mejorar el proceso de la marcha, haciéndolo de una manera consciente y lenta para que el cerebro vuelva a reprogramar esto que se ha desprogramado debido a la falta de esta conexión neuronal que tenemos, ¿no? A causa de la falta de dopamina en el cerebro. Siempre tenemos que hacer que el paciente tome conciencia de que primero cuando yo doy el paso, uno lo hace automáticamente, pero ¿qué es lo que pasa? Uno pone primero el talón, uno asienta el pie, y uno pone la punta y despega, ¿ok? Yo lo hago súper lento, de esta manera, ¿ok? Entonces el paciente debe tomar nuevamente conciencia de este movimiento. En geronto tenemos suficientes espacios para poder realizar el ejercicio, contamos con rampas, con escaleras, con paralelas para poder hacer esta reeducación de marcha. Los circuitos de marcha usando estos implementos y muchos otros son muy importantes para poder reeducar el patrón. Ok, a nuestra licenciada Diana, pues le estamos, ahorita nos está haciendo, pues los ejercicios a nivel de la marcha. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida venimos con otros ejercicios que son importantes para ayudar al paciente con Parkinson. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Bueno, y estamos de regreso ya en esta última parte de su programa Viva Mejor su Médico en Casa! Y hemos estado acompañado pues de la licenciada Diana Ramírez que nos ha comentado sobre algunas actividades en la marcha para mejorar la calidad de vida pues de nuestros pacientes con Parkinson. Y ahora queremos hacer otros ejercicios ya sentaditos para que por favor lo puedan observar y tomen apuntes para poder realizar estos ejercicios en casa. Licenciada. Muy bien. ¿Qué ejercicios podemos hacer? Es importante que tengamos en cuenta que el paciente con Parkinson por lo general tiene temblor. Entonces nos ayuda mucho tener un objeto en las manos. Un objeto como por ejemplo un balón, súper sencillo y fácil de conseguir, no es caro. ¿Y qué vamos a hacer con el balón? Vamos a hacer todos los ejercicios que nos ayuden a tener una amplitud articular. Como sabemos el Parkinson tiene la rigidez. ¿Cómo mejoramos eso? Pues con ejercicios aeróbicos y de amplitud articular. Por ejemplo, podemos tener este balón aquí, lo hacemos hacia adelante y hacia atrás. El número de repeticiones va a depender, yo voy a hacer los ejercicios mientras converso, va a depender del adulto mayor, qué tan fatigado está y en qué estadio está. Puedo lanzar de una mano a la otra. ¿Ya? De manera de coordinarlo. De coordinar porque también la coordinación está alterada. Puedo abrir hacia un lado, hacia otro lado. ¿Ok? Puedo hacer algo más combinado, puedo hacerlo arriba, al centro y al piso, donde trabajan mis brazos y también mi espalda. Puedo ponerlo en medio de mis salones para trabajar mis rodillas. Y lo hago hacia adelante y hacia atrás, por ejemplo. Puedo pisar el balón y rodarlo un pie por un pie. ¿Ok? Son algunos ejercicios que yo puedo hacer y miren solamente con un balón la cantidad de ejercicios que puedo hacer. El paciente con Parkinson también, aparte de la amplitud articular, tiene que mejorar su masa muscular. Algunos pierden masa muscular. Entonces, también es importante hacer un poquito de ejercicios de fortalecimiento. Por ejemplo, en piernas, yo con el mismo balón puedo aplastar y soltar para también fortalecer. En los brazos igual, puedo aplastar y puedo soltar. ¿Ok? Son muchos ejercicios los que podemos hacer con los pacientes con Parkinson. Como siempre les digo, es importante que acude a un especialista, en este caso el fisioterapeuta, que va a ser el más idóneo, para que les indique qué ejercicios hacer, cuántas repeticiones. No sé bien mucho porque el vecino me dijo esto, porque yo escuché que no sé quién le hizo bien. También, siempre cada adulto mayor y cada paciente con Parkinson va a depender del estadio en el que se encuentra. Va a depender de, como usted lo mencionaba, doctora, que otras enfermedades crónicas también tienen. Hay pacientes con Parkinson que no tienen hipertensión, otros sí tienen hipertensión. Entonces, también de eso va a depender la actividad que va a realizar. Y muy importante, la actividad cognitiva. Si bien no todos los pacientes con Parkinson sufren de demencia o de falta de memoria, hay una tendencia. Entonces, ¿para qué esperar que este síntoma aparezca si yo puedo ir previniéndolo o retardando la aparición de esta sintomatología? Y justamente hablando de esto, de todas estas técnicas o ejercicios que se pueden realizar, ¿cuáles serían sus recomendaciones para todos nuestros amigos televidentes que tienen familiares con Parkinson? Muy bien. Primero, un diagnóstico precoz. También muy importante, la medicina, obviamente. Yo siempre digo, esto es la combinación de muchas cosas. La parte médica es muy importante tomar la medicina a tiempo. No olvidarnos que si esto es una afectación motora, pues por ahí tengo que empezar a trabajar. ¿Cómo? A través de ejercicios físicos con un especialista. Es muy importante y se ha comprobado que los pacientes que realizan bicicleta estática, al menos 30 minutos diarios, les ayuda mucho a mejorar el tema de la marcha, porque lo hago de manera fluida gracias a la bicicleta. También es muy importante hacer ejercicios acuáticos. Por ejemplo, es una alternativa también para que el paciente con Parkinson pueda mejorar el tema de la movilidad. Una ingesta adecuada, ¿no? Una dieta adecuada también en alimentos que sean ricos a nivel, que nos ayudan a nivel neurológico, por ejemplo, a nivel del cerebro, frutos secos, ¿no? Que hablamos todo esto, verduras. También es importante una adecuada hidratación. El paciente con Parkinson, como tienda que sus músculos estén contracturados, es importante la cantidad de agua que toma el adulto mayor durante el día. Es importante que el adulto mayor también socialice. El adulto mayor con Parkinson, precisamente como tiende a tener problemas en la voz también, que es otro de los síntomas que tiene, también la cara acartonada, cuando pierden la expresión facial, por todo esto y por los movimientos involuntarios que tienen a causa del Parkinson, tienden a aislarse. Entonces es importante que... A deprimirse. Exactamente. Es importante que estén con otros adultos mayores, que no pierdan este socializar, porque emocionalmente, psicológicamente también les afecta. Perfecto. No sé si tenemos una persona en línea que escucha el teléfono. Si me pueden indicar, por favor, para poder escuchar a la persona en línea. Buenos días. Buenos días. Mi señora, ¿en qué podemos ayudarla? Buenos días. Mi señora, ¿en qué podemos ayudarla? ¿Se fue? ¿No? Mi señora, si nos puede escuchar, por favor, por el teléfono, para poder contestar. A ver, ¿en qué le podemos ayudar? Mi señora, si nos puede escuchar, por favor, por el teléfono, para poder contestar. ¿A ver qué le podemos ayudar? Sí, no, se nos fue. Lamentablemente, bueno, si quiere, al final del programa, con mucho gusto le podemos responder. Yo sí quisiera hacerle una última consulta en un minutito que usted me diga, licenciada. ¿Qué hacen en Geronto? Aparte de tratar problemas con Parkinson, ¿qué otros pacientes tratan y qué les ayudan? Bueno, Geronto es el primer centro de terapia física exclusivo para el adulto mayor aquí en Guayaquil. Atendemos a nuestros adultos mayores con dos servicios importantes. Uno, la terapia física de rehabilitación y otro, la gerontogimnasia. Tenemos pacientes adultos mayores sanos que van a hacer gerontogimnasia para mantenerse. Como decía, la parte preventiva muy importante. Tenemos adultos mayores ya con alguna patología, problemas osteomusculares como artrosis, artritis, osteoporosis. Tenemos adultos mayores con problemas degenerativos, neurodegenerativos como Alzheimer y Parkinson. Realmente atendemos a una gama muy amplia de pacientes de adultos mayores. Nuestro target es adultos mayores y va a depender el servicio que le vamos a ofrecer de lo que necesite el adulto mayor, de lo que el adulto mayor requiera y el familiar también busque para ellos. Terapia física para el adulto mayor, gerontogimnasia. Y obviamente pasan por una valoración inicial precisamente para conocer qué es lo que el adulto mayor necesita. ¿Dónde encontramos Geronto, licenciada Diana? Geronto está ubicado en la Kennedy Nueva, calle D, número 513. Estamos en diagonal al hogar San José. Estamos aquí en Guayaquil. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales donde siempre ponemos videos educativos para el adulto mayor. Donde viendo los videos, también quizás si no están aquí en Guayaquil, pueden hacer los ejercicios en casa. Perfecto. Ahí justamente tenemos en pantalla los contactos de aquí de la licenciada Diana Ramírez y su centro Geronto, para que les pueda ayudar no solamente personas con Parkinson, Alzheimer, enfermedades degenerativas, sino también realmente todo adulto mayor. Licenciada Diana, realmente le agradezco su compañía. Ha sido un placer aprender un poquito más sobre estos ejercicios y nos vemos realmente pronto y seguramente muchos de nuestros amigos televidentes consultarán en su centro Geronto para poderlos ayudar con estas terapias de rehabilitación. La vemos en un próximo programa seguramente. Muchísimas gracias por la invitación. Los esperamos. Síganos en las redes sociales. Estamos aquí para poder brindarles toda la información para una calidad de vida muy aceptable en el adulto mayor. Eso es lo que queremos y eso es lo que hace el programa Viva Mejor, mejorar la calidad de vida de todos ustedes. Así que nos vemos pronto y que tengan un bendecido fin de semana. Chao. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.